Dile al muerto que se levante ya de la tumba Y que baile mi salsa rumba Ay mi salsa rumba Dile al muerto que se levante ya de la tumba Y que baile mi salsa rumba Ay mi salsa rumba Mira como ella tiene la carita, se ve apagadita Aunque parece una muñequita Pero si miras a su lado ella tiene un disfruto No quiere que ella salga a la pista Él tiene temor si otro la conquista Y él con la cara de toro en la vista Como un baile es una fiesta Y te sacará de visita pa'l dentista Esta chica solo quiere bailar Quiere gozándome su vida a pasar Sáculate el polvo, levántate muerto Y salga de esa tumba Esta chica está más viva que un cable de cojete A bailar esta rumba Y le ha puesto que se levante ya de la tumba Que se levante de la tumba Y le ha puesto que se levante ya de la tumba Ponte a bailar Ponte a bailar Saliste a la pista por fin La noche se lo quita todo como un clink Y tu rimita dando vueltas como un tronquito Y se me dio como si no tiene fin Mira que contenta la chica se ha vuelto Desde que su madre se levantó de lo muerto Aléjate de la pared Torro de cadáveres Vamos a estirar las patas Culembó Culembó, eres un culembó Pasar a la pista, bailar que te tengo Culembo, eres un culembo Pegao a la pared, yo tu novia no vengo Dile, ese muerto que se levante de la tumba Dile, ese muerto que se levante de la tumba Rubén, no vete el mejor Dile, ese muerto que se levante de la tumba Rubén Dile, ese muerto que se levante de la tumba Dile, dile que no se quede pegado a la pared mujer Dile, cuando se viene a una fiesta se baila hasta el amanecer Dile, dile que te deje bailar con él o con otro Dile, que no te maquillaste y te peinaste pa' tentarte con él Dile, ay dile que dile que dile no Que se levante de la tumba Y te toque como un bongo Hasta abajo Con mi swing, swing, swing Que se derrumba Hace que tu novio se levante de la tumba En la pista la veo que se zumba Como Mario y su gumba Ya la tablita que yo la brindé Yo soy el difunto que me desperté Cógele swing que la clave está cañona Lo ve la cintura como la bandora Echa para aquí, echa para allá Vamos a ver pita pa' tanto Y esto ya, pa' que te goce Se va, se va, se va Yo no puedo, no puedo, no más Va pasando la hora y mi tiempo se va Al tonal de las doce, la madre se acaban Volveré a hacer la que se acababa y te lo bailaba Compadre, pa' no volver ese hechizo Busca tu pareja y te tiras al piso Descienda, golenbo desenfueve la cintura, mueve la cadera Muévete tu parte y Batman como quieras Alan, 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 Alan Huerta del punta y banán Uh, uh, pa, 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 na, 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 na Porque este ritmo te pime una caravana La, 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 la En fiesta te muerto y baila este ritmo como yo Ritmo como yo, ritmo como yo Calle swing Gira el muerto, después se levanta Paso pa' atrás y otro pa'lante Dale un paso pa' atrás Dale un paso pa'lante Gira el muerto, después se levanta Paso pa' atrás y otro pa'lante Rubén Obey, el mejor es Trojan Pa' que te lo goce Gira el muerto, después se levanta Paso pa' atrás y otro pa'lante Mira Gulemo, levántate ya Porque tu chica solo quiere bailar Hasta abajo